Hola, bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos al Hablando de MMORPGs. Oh, yeah. Ratito. La charla, el debate, el tú a tú. Hoy a quién le vamos a dedicar este podcast. Hoy a todos los que han pasado una semana, o están pasando una semana jodida con la garganta. A todas aquellas personas enfermas con la garganta, sea angina, sea lo que sea, faringitis, da igual. He de decir que yo esta mañana me he despertado con la campanilla inflamada. Pasa que a lo largo del día se me ha ido pasando. Con la campanilla inflamada. ¿Te lo has mirado? Hombre, me tocaba la lengua, tío. O sea, estaba, ¿sabes? Lo he notado. No es que me lo hayas mirado. Lo he notado. Que te ahogas, tío. Claro, he ido a mirarlo allí y digo, ¿sabes? He ido a mirarlo allí y digo, vale, está inflamada. Pero no ha pasado nada, pero ya se me ha pasado. O sea, es una cosa que ha sido, yo lo sé. Vale. He cogido un poco de alergio. Alergia. No tengo alergias que yo sepa nada, pero bueno. ¿Sabes lo que me da alergia, Geek? ¿Qué te da alergia? El mal uso de la palabra estafa en los MMORPGs. Eso me da mucha, mucha alegría. El hilazón, se lo vamos a llamar a esto. El otro día estaba leyendo, y lo vamos a ir soltando así. El otro día estaba leyendo unos reactores de Massively, que se ve que habían entre ellos, habían llegado por la mañana a la oficina y habían dicho, oye, te invito a desayunar si me dices… Uno le dijo a otro, ¿eh? Te invito a desayunar si me dices qué ha sido de Words of Legends Online, que hace tiempo no sabemos nada de él. ¿Vale? Y el otro dijo, ok, pues me pongo, me pongo y lo miramos. Y cuando se puso a mirar, se dio cuenta de que no había habido nada desde un parche que pusieron para arreglar una cosa de Halloween. Después de la expansión. Después de la expansión. Que no han metido nada más ni han anunciado nada más. Claro. Esto puede oler mal. Puede oler a que la cosa está un poco floja de contenido o no, o están preparando cositas, pero siempre huele mal. Huele mal. Y ella dijo, ¿no? Dice, puede… Él dijo, puedo recibir lo mismo que con el bocata. Los jugadores me refiero con el juego. Nada. No recibí el bocata y yo creo que no recibirán más contenido. Pero bueno, más allá de esta anécdota, lo gracioso es que a ese hecho, la gente gritó la palabra estafa, ¿no? La gente… ¡O scam! ¡Scam! Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decían, hombre, con el tiempo que he invertido y que no saquen nada más, me están estafando. No. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Después lucharemos contra todo esto. Vamos a seguir adelante, ¿vale? Vale. Hay gente que ha dicho, hombre, yo cuando me compré el juego, lo han puesto en free-to-play y me han estafado. Sigamos adelante. No tampoco. Pero venga. Estoy contigo, hermano, hermana. Sigamos adelante, ¿vale? Sigamos adelante. Va a salir de Kingfall, ¿no? Es que recientemente he visto un tuit que han puesto los de Kingfall que han dicho que… Claro, la gente ha empezado a decir que huele a humo, que… ¿sabes? Que tiene pinta de ser una estafa. Y la gente de Kingfall ha respondido y ha dicho que no tenemos ninguna intención de coger dinero de nadie hasta el lanzamiento del juego. Es decir, vamos a hacer una gran beta cerrada y no vamos a pedir dinero a cambio de ella. La haremos muy largo. Trabajaremos en el juego con la beta cerrada, pero el único dinero que ha recibido es de un desto de inversión turco, ¿vale? Que es el que está pagando el desarrollo del juego. No entendemos por qué nos están llamando estafadores, ¿vale? De Day Before, ¿vale? Nuestros amigos de Day Before. Que yo llamo The World Before, que es el último juego del Siberia. Pero bueno. También, estafadores, eso es una estafa de juego. Claro, han respondido también, como habéis visto en las noticias, ¿no? Decían, pero si no le hemos podido ir a nadie. ¿A quién estamos estafando? Dices que no lo entendemos. Y claro, todo esto se junta porque cuando tú le dices a la gente que está equivocada, que no son estafadores, la gente se enfada, ¿no? Dices, pero es que el juego igual no sale. Y nos están vendiendo humo. Digo, bueno, pero es que es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Es decir, podemos dudar de la credibilidad de los estudios. Podemos dudar del desarrollo de los juegos. Podemos hacer un montón de cosas, pero no están estafando a nadie. Pueden estar engañando. Pero es que el engaño y la estafa son dos cosas distintas. Claro. Nos están engañando. Es posible. Nos están prometiendo un juego que no va a salir. Nos están engañando. Eso es posible. Pero estafar... Es otra cosa. Estafar requiere que te quiten algo. Sí. Normalmente, según la RAE... Y la ilusión no vale. Según la RAE, ¿vale? Tiene que haber un intercambio económico, ¿vale? Para que se considere estafa. Que se puede decir estafa emocional. Que se puede... Pero si lo podemos poner muy bonito en las palabras. Pero una estafa requiere que te quite de algo físico, ¿vale? Que tenga valor. Que tenga valor. Ni siquiera valor para ti. Que tenga valor. Claro. Entonces, me hace mucha gracia como la gente sistemáticamente está usando las palabras mal para acusar a empresas. Pero además puede decir, bueno, vale, nos hemos equivocado, pero no lo están haciendo bien o huele raro. Digo, ya, pero es que cuando gritáis estafa y hacéis llegar la palabra estafa masivamente a una empresa, la empresa se colapsa, se enfada y responde, como es normal, diciendo, ¿pero qué estafa? ¿A quién hemos estafado? Si nos están pagando una multinacional para que hagamos el juego. No lo compréis si nos interesa, pero ¿a quién le estamos estafando? Lo que pasa es que la palabra estafa es una de esas palabras poderosas a la hora de llamar la atención. De hecho, este vídeo posiblemente en la portada tenga una única palabra que será estafa. Estafa, correcto. Pero hazlo sin poner la imagen de Wally 4. Digo, de Wally 4. Sin poner esa imagen. Estafa y ponemos a un personaje de Black Desert, que siempre queda bien en la portada. ¿Vale? Estafa. Es que nos va a caer mierda. No, pero cuando lleguéis a esta parte del vídeo veréis, ah, por eso lo han hecho, ¿no? Claro, porque la gente valora el contenido del vídeo, no la portada. ¡Epa! Nunca ha sido así. No. No, pero ese uso de cara a la argumentación lo que acaba haciendo es transformar la palabra estafa en engaño y que la gente hable de estafa libremente cuando no es una estafa. Por lo que estamos pasando. Estafa en los MMOs es lo de… Kronikens of Elidia. Kronikens of Elidia. Eso es una estafa. Ahí está. Ahí está. Ahí estafa correcto. Que hay un juicio de por medio, ¿vale? Que… Pero a priori es una estafa porque se ha cogido un dinero y no se ha entregado ningún producto. Kronikens of Elidia se parece a un pato. Vale. De un ruido de un pato, pues bueno. Pues es un pato. Pues es un puto pato. Pues es un señor con un reclamo. Y disfrazado. Y muy pequeñito. Y disfrazado. Pero, claro, estas cosas a mí me hacen mucha gracia porque veo que estamos haciendo daño, no a las empresas, no, no. Daño a los jugadores que se dejan llevar. Porque hay mucha gente que es muy temerosa y que a veces cuando tú ves, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Entras a un directo de alguien, ¿vale? Y ves que todo el mundo, cuando hay una imagen en el directo, está gritando estafa. ¿Tú qué es lo que crees? Que ese juego es una estafa. Sí. Claro, pero tiene que ver con lo que te decía antes. De que es una palabra muy poderosa, que a la vez hace que te venga más gente a ver un vídeo, a hacer un directo. O sea, se utiliza... Claro, es el símil de que te llamen fracasado, ¿no? Pero para... Porque... Es un poco... Que duele mucho, pero que realmente... Pero porque es una acusación muy extrema, ¿no? Está en esta parte, en el extremo de voy a poner algo a parir, ¿no? Claro. Tú cuando... O sea, tú crees que ese producto... No es bueno por alguna razón, y buscas la palabra más ofensiva que tengas, aunque no se pueda usar por lo que a ti no te gusta ese proyecto, ¿no? Es un poco esa historia. Y tú lo sabes, pero aún así lo usas. Porque sabes que tiene unas consecuencias positivas para ti. ¡Estafa! Mira que portada más guapa. ¡Estafa! Claro. Entonces, por ejemplo, otros proyectos en los que se suele usar la palabra estafa, ¿vale? Que es, por ejemplo, Star Citizen. Se suele usar la palabra estafa. ¿Star Citizen es una estafa? Ojo, ha dudado ahí, ¿eh? Claro, no. Yo no lo considero, ¿eh? Estás diciendo que no es una estafa. No es una estafa. Evidentemente, entiendo que Nick se lo piense. Es una promesa incumplida en cuanto al plazo de tiempo en el cual entregan su producto a la gente que metió dinero de inicio. Claro, es decir, en realidad, la gente que está a día de hoy metida en esto, en ningún momento puede acusar de estafa a Star Citizen porque realmente ofrece lo que vende. Los que sí podrían considerarse, en todo caso, engañados, ¿vale? No sé hasta qué punto estafados, son los que en su momento metieron dinero con unas fechas, con unas historias, y eso no se cumplió. ¿Vale? Entonces, habría, o sea, yo sé que después cambiaron los términos de uso y cambiaron los términos de entrega y todas estas cosas. Sí, pero bueno, incluso ahí si te darían la opción de salir, que no sé si lo hicieron, no me acuerdo, de una vez que cumples el contrato, por así decirlo, te puedes salir, devolvemos la pasta. Imagínate que hubieran hecho eso durante un tiempo determinado, no lo puedes hacer para toda la vida. Bueno, ahí ya... No, es una estafa. Por ejemplo, nos metemos en otro juego que está por salir y que también la gente dice que huele mal, ¿vale? El de los barquitos. Skull and Bones. Skull and Bones. ¿Skull and Bones es una estafa? Pues no. Y no, sobre todo porque además te han devuelto todo el dinero. O sea, ellos han hecho unas preventas. De forma automática. Y te han devuelto todo el dinero sin que tú lo pidieras. Entonces, bueno, esto solo lo han hecho en la tienda de Sony, ¿eh? Bueno. Pero lo han hecho. Y tú puedes pedir el reembolso y te lo hacen, ¿eh? Sí, claro. Es decir, que en el momento en el que te piden... Claro, si tú dices, oye, revuélvenme esto porque no vas a sacar el juego. O sea, y no lo has sacado en la fecha que marcaste, te lo devuelven. Tiene una estafa y sería que no te lo devolvieran. Entonces, sí sería una estafa. De hecho, en Steam, tú puedes comprar cualquier juego. Steam, Epic, puedes comprar cualquier juego. Si no te gusta, pides una petición de devolución dentro de unos plazos concretos. Los 15 primeros días y habiendo jugado menos de dos horas, te devuelven el dinero. Claro. Si tú compras un MMORPG, el que sea, compras el juego, empiezas a jugar y no te gusta, y te devuelve el dinero, es una estafa. No. Es más, si el juego no te gusta, es una estafa. Ya. Es verdad que se confunden muchas veces, ¿eh? Claro. O sea, tú... Tú coges y te puedes jugar a New World, por ejemplo, que se le ha tachado de todo, con lo cual la estafa es una de las palabras que se ha utilizado. Tú te puedes jugar a New World y tú creías que el juego era de una manera indeterminada, la que sea, ¿vale? Y no te gusta el juego. Y dices que los de Amazon te han estafado porque no es el juego que tú creías que era. ¿Te han estafado los de Amazon? Porque ahí sí ha habido un movimiento de dinero. Ahí sí tú sí has comprado un producto. ¿Pero te han estafado o te has estafado? Te has boicoteado a ti mismo, ¿no? Hombre, porque es lo que siempre digo. A mí en los directos me lo preguntan mucho. Dicen, pero claro, ¿qué haces para saber sobre si este juego te va a gustar? Hombre, a día de hoy, hoy en día, estamos en el mejor momento hasta la fecha. Después igual entraremos en otra fase mucho mejor, ¿eh? Pero hasta la fecha, donde hay análisis pre-lanzamiento de miles de revistas, que tenemos un montón de creadores de contenido haciendo vídeos, análisis directos. O sea, hoy en día es tan fácil ver. Antes, antes, yo qué sé, las portadas de Mega Drive o de Master System, acuérdate, ¿eh? Que aquello era todo menos el propio juego. Claro. ¿No? Gráficos hiperrealistas. Madre mía, parecía aquello, ¿eh? Parecía aquello el cómic, ¿eh? Parecía un cómic dibujado. Digo, qué guapo va a ser este juego, ¿no? Claro, ahí te podías sentir engañado, no sé si estafado, estafado si no te devuelven. Hombre, por detrás del juego te decía cómo era también, ¿eh? Allá eran las imágenes de… Y además solían poner aquello de la portada no refleja el aspecto yo de… Esa es la puta letra pequeña para cubrirte legalmente. Eso… Bueno, pero ¿qué? ¿Tú qué hubieras querido? ¿Una portada con unos píxeles como puños o aquello que está guapísimo? Estaría guapo. No, no, en lo que está guapo. Una portada muy guapa. Pero que si luego el juego no promete, o sea, no… No cumple. No cumple que me devuelvan la pasta. Dentro, como siempre, dentro no es plazos razonables. Sí. Hoy en día tú compras cualquier cosa online y puedes devolverla en los 15 primeros días. Mira, por ejemplo, hablábamos el otro día de una cosa que sí se puede considerar estafa, que es el tema del Diablo Immortal. ¿Os acordáis que en las noticias comentábamos que había una gema concreta que solo se podía conseguir a través de dinero real comprándolo en sobres o en bolsas en la tienda o cajas? Me da igual. Cosas que se abren digitales. ¿Vale? Y solo se podía conseguir a través de dinero real en ese tipo de objetos en la tienda. Y esa gema, una vez la gente lo consiguió, pues lo que ofrecía, ¿vale? Lo que teóricamente decía que hacía, no lo hacía. Pero tú esa gema la habías vendido como que hacía eso. Entonces, cuando tú te equipabas esa gema y veías que no hacía eso, te quejaste. Y después Blizzard dijo, no, no, es que la descripción está mal, la cambiamos. Entonces, eso es una estafa. Dentro de la categoría de estafa. ¿Por qué? Porque te han vendido un producto de una manera y tú cuando lo has comprado resulta que ese producto no te ofrecía eso. Y no solo eso, sino que después te lo han cambiado y no te han devuelto el dinero. Entonces, es una estafa. Por eso, de hecho, hay un bufete de abogados que intenta denunciar a Blizzard. Sí, o imagínate que pone que tiene un 10% de posibilidad de que te toque. Pero luego, en realidad, tiene un 1. Es una estafa. Eso es una estafa. Claro, por eso se puso en aquellas leyes que tú tenías que poner qué tanto por ciento tenías de que pasara cualquier cosa. Para que tú supieras en todo momento, bueno, lo que había. Tiene más que ver con la transparencia que con el engaño, pero bueno. Bueno, es interesante, por ejemplo, las lootboxes. ¿Vale? Las lootboxes en sí, siempre hemos dicho, ya sean sobres, gachas, me da igual, cualquier tipo de este tipo de eventos. O sea, son un engaño porque utilizan la psicología y las finanzas para sacarte el dinero. Correcto. En lugar de sacarte 5, sacarte 500. Correcto. Pero tú, cuando compras un sobre que vale 5 euros, te dan un sobre que vale 5 euros. Y además, si además te ponen que tienes un 100% de 5% de conseguir épico, no te están estafando. Es decir, te están dando lo que tú has comprado, otra cosa que hayas comprado, mierda. Vale, otra cosa. Y de hecho, todos esos porcentajes y todas esas historias están ahí porque las empresas, en un momento dado, deciden proactivamente hacerlo antes de que le corten el grifo del todo. Claro, es una defensa preventiva. Claro, si gano dos años, aun poniendo esta mierda, gano dos años de ir rascando aquí dinerito. Claro, si yo pongo lo que hay, si no estoy engañando a nadie, no lo sabes. Claro, entonces, pero sí, es lo que decía Geek, ¿no? Por ejemplo, si te dicen que hay un 5%, pero en realidad hay un 1, ¿vale? Entonces te estarían estafando. ¿Vale? Te estarían estafando porque no te están dando lo que tú has comprado. Entonces eso sería una estafa. Por eso cuando hablamos de estafas en los MMORPGs, con tanta libertad, no solo usamos mala palabra, sino que quedamos un poco en mal lugar. Porque es que distorsionamos el lenguaje de manera bastante común y es que lo hacemos mucho últimamente. Es que se escuchan muchas palabras que no significan eso, ¿no? Lo hablábamos también con el tema de la censura, ¿no? Es otra palabra que se usa mucho con los MMOs, que tampoco se usa correctamente. Pero lo mismo porque es una power word, ¿no? Una password, ¿no? De estas que se utilizan, que tú lo pones. Lo mismo, si yo aquí pongo censura en grande, ¿vale? Podemos poner las dos, estafa y censura en grande. Hacer un combo. ¿Qué te parece? De nuevo, pues tiene un CTR mayor que si pongo... No llevan bikini, ¿no? Claro. Eso pasa mucho con los ropajes, ¿vale? Con las vestiduras. ¿Qué del siglo XIV, todas las palabras de Zeus? Corea. Que vienen de juegos normalmente de Asia. Normalmente porque son, digamos, países donde tienen, dentro de los videojuegos, la animación, los mangas y tal, tienen otro concepto, ¿vale? Respecto a la sexualidad de los personajes. Eso es así. Tienen otro concepto. Sí, sí. Mejor o peor, eso ya cada uno que evalúe. ¿Vale? Tienen otro concepto. Entonces, cuando esos productos llegan a Occidente, ya no es que... A ver, habrá alguna empresa que sí, ¿eh? Pero ya no es que la empresa diga, ay, que se le ven los muslos, tápáselos, dibujante junior que he acabado de contratar. Eso no es así. De normal, ¿vale? Habrá algún caso, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente tú quieres vender ese producto al máximo público posible, tienes que adaptar a ciertos códigos PEGI y demás historias y demás leyes... Y que no quieres recibir mala publicidad. Claro. O sea, todo eso lo haces no porque te dé vergüenza que se le vean los muslos a los personajes, ni porque te parezcan muy sexys. Es porque quieren llegar a un máximo público posible y necesitas... Claro. Es porque la opción A, que es la del origen, vende menos que la opción B. Con lo cual vamos a ir por la opción B. Ya está. Correcto. Se acabó. Y ya está. No hay... Ni censura ni pollas. No. Es dinero. No hay decisión comercial. Y curiosamente, que curiosamente suele ser así, ¿eh? Se da casualmente, ¿eh? No es por... Bueno, que suele ser la mayoría de veces que toman decisión a las empresas, por no decir el 99% de las veces que toman alguna decisión a las empresas, es para ganar más dinero. Ojo, que yo no acuso a las empresas de hacerlo mal. Estás para ganar dinero. Solo faltaría. Es decir, yo se entiende, ¿eh? Lo que no defendemos nunca, malas prácticas. Pero, evidentemente, siempre y cuando tú, con buenas prácticas, puedas ganar dinero. Es decir, tú vendes un producto que es muy interesante, cumples todas las leyes y, pues, perfecto. Si tu producto vende 10 millones de copias, perfecto. Pues, partidos 10 millones de copias. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema. Y si puedes vender 12, yo entiendo que quieras vender 12. Y si poniendo un anuncio en la televisión o en las webs o pagando promociones a creadores de contenido vas a vender 15, pues, por ejemplo, pues 15, pues muy bien vendido que está. Es decir, no hay ningún problema. ¿Vale? Lo único que pasa es que tenemos que entender cómo funcionan estas cosas. No es de repente... Es que todo esto funciona muy raro, ¿no? Es no entender, como todo en la vida al final, es no entender cómo funcionan las cosas. Y no es que nosotros sepamos más que nadie. Nosotros usamos la lógica y preguntamos a gente que sabe más que nosotros. Y dice, oye, ¿esto por qué pasa? Y dice, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, vale, gracias, caballero, que sabe más que nosotros. Y ya está. Y te informas. Sí es que no es muy difícil. O, a veces, buscando en internet, tú mismo puedes encontrar la solución, ¿eh? ¿Pregúntala al ChatGPT? O a Fukui. También. La versión alternativa, ¿no? Claro. Sí, es la versión humana del ChatGPT. Entonces, por eso digo que vamos a intentar cubrirnos la espalda un poquito, porque después quedamos un poco en evidencia. Porque esto de normal, a la masa lo puedes decir, no pasa nada. Pero como haya uno que sea mínimamente avispado, te va a decir, aprende a usar las palabras, ¿vale? Si tú tienes miedo de que ese juego no vaya a salir, no te están estafando. Como mucho, te pueden estar engañando. ¿Vale? Y ya está. Entonces, The Day Before no está estafando a nadie, hasta el momento. Puede ser que estafen a su fondo de… Eso sí, lo hablamos. Sí, lo hablamos en las noticias de esta semana. Sí, sí. Que oye, igual te están estafando, indirectamente igual te están estafando si han pillado dinero de alguna subvención de países europeos, mundiales. Puede ser que colateralmente de alguna manera te haya llegado eso ahí. Bueno, ahí ya podemos entrar en el debate de si sí o si no. Lo mismo pasa con The Kingfall, que The Kingfall tiene también una financiación privada, ¿vale? Y además te dice claramente que no tiene intención de pedirte un solo duro a tu lanzamiento, que la beta va a ser cerrada, pero no de pago, que no va a hacer accesos anticipados, ¿vale? Pues dice, hombre, te lo estoy poniendo claro para decirte que no es una estafa, que en todo caso te puedes sentir engañado porque no cumple tus expectativas. Estadia. ¿Se puede considerar una estafa? No. No. Y encima han devuelto el paso. No, porque además ha devuelto todo el dinero, hasta los juegos que valían cero euros. Te han devuelto cero euros, claro, pero te devolvemos estos juegos gratis que cogiste. Ya está. Todo. Y de hecho ha liberado el bando de Stadia, el Bluetooth del bando de Stadia. ¿Qué necesidad tendría de hacerlo? Pues quedar bien, lavar su imagen. Claro. Que al final lo que le interesa es que el día de mañana, si saca otro producto, tú entres porque sabes que en el peor de los casos no vas a perder dinero. En el peor de los casos no te van a estafar. En el peor, ¿eh? En el peor de los casos, claro, en el peor de los casos me refiero a que cierre, que chape aquello. Claro, ese es el peor de los casos. Que te quedes sin el servicio. Mira, un MMO, juego como servicio, que cierra y decide cerrar y decide no devolver la pasta de las compras recientes, para mí eso sí que entra dentro de la categoría estafa. Claro, lo que tú tienes que hacer es avisar con un tiempo y cerrar la tienda. Sí, pero incluso así, porque eso lo hacen, porque no cierran de la noche a la mañana. Cierran diciendo, a partir de mayo, ya, pero sé un poco honesto y las compras del último mes devuelvelas. Bueno, pasa un poco como con el Marvel's, ¿no? Avengers, que directamente, a ver, directamente lo ponen para que pueda jugar, ¿vale? El que lo tenga comprado, no tiene que pagar nada, la tienda lo tiene todo liberado y puede jugar tanto online como offline, pero ya no habrá ningún tipo de actualización ni nada. Te lo ponen para que lo juegues todo liberado. Entonces, yo entiendo que el que ha comprado cualquier cosa va a poder seguir disfrutándolo, con lo cual no hay ningún problema, aunque tú puedas sentirte engañado, porque el que lo compró hace dos días y no se ha comprado ninguna esquina, las tendrá todas. Sí, 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 puede ser. Que incluso hay, es que tampoco, no sé si sería estafa, porque en realidad... Habría que mirar la línea, ¿no? Hay una línea ahí de trabajo finita. Has comprado algo y tal, pero sí que es verdad desde el punto de vista, no sé, ético, honesto, de honestidad de decir, hombre, que les vamos a quitar. Han pagado por algo que a partir de dentro de seis meses no van a poder utilizar para nada. Mira, por ejemplo, una cosa que sí es una estafa, ¿vale? Relacionadas con los MMORPGs. No recuerdo exactamente el nombre del MMORPG ahora, porque se me ha ido de la vez. El crafting. No. Hay un MMORPG que te vende cada expansión, es un juego nuevo. No recuerdo el nombre del juego, ¿vale? Pero es, te sacan el juego. Sí, sí, sí. Sé cuál dices. Uno que te pasó a ti. Sí, me pasó a mí, por eso digo que es una estafa. Entonces, tú te compras el juego, ¿vale? Y tienes que pagar la mensualidad para jugar. ¿De acuerdo? Cuando sacan la siguiente expansión, con mejores gráficos, con mejoras y tal, en vez de que sea una expansión del mismo, lo que hacen es cerrar el antiguo, ¿vale? Y te tienes que comprar el nuevo. ¿Vale? Hasta ahí yo no le llamo estafa, que es decir, es un modelo de negocio que tú puedes entrar o no entrar. El problema viene cuando tú tienes comprado ese juego, tú no te has enterado que ha salido el segundo, o el tercero, o el cuarto, tú tienes el anterior. ¿Vale? Y dices, ah, pues voy a comprar un mes, ¿no? Voy a comprar un mes para jugar. Y te lo aceptan. Y al entrar te dicen que no tienes servicio. Hombre, me acabas de estafar 15 euros. ¿Por qué? Porque me has vendido una cosa, ¿vale? Que no se puede usar, porque tú tienes el juego cerrado. Y sigues aceptando las compras, me estás estafando 15 pavos. Que yo tuve que hablarlo con Steam, y tuve que pedir ayuda de un asistente humano, digamos, para resolverlo, porque no os estáis enterando de lo que estoy diciendo. Que el juego está, que el juego está, pero está cerrado. Lo seguís teniendo aquí, pero que no se puede comprar ese juego, no pasa nada, pero sí se pueden comprar las mensualidades. Porque imagino que usa la misma tienda de mensualidades para el siguiente juego. Pero claro, si no lo tienes, entonces ahí estaba el jaleo, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, me lo devolvieron, Steam me devolvió el dinero, entendió que eso estaba mal, y pues supongo que lo solucionaría, no tengo ni idea. ¿Vale? Pero ahí sí que me engañaron con una compra que no se podía hacer. En definitiva, poca cosa más, ¿eh? Yo no tengo mucho más que decir. Hoy la RAE patrocina este podcast. Sí, hoy, esto si yo consigo, ¿vale? Si yo consigo que un tanto por ciento muy pequeñito de los jugadores de MMOs dejen de usar la palabra estafa libremente para cada juego que no les gusta, o que creen que no va a salir, o que se retrasa, o que si dejan de usar la palabra estafa mal constantemente, yo me doy con un canto en los dientes, de verdad, me doy por realizado. Me parece bien. Lo vamos a dejar aquí, y nos vamos a la charla extendida, que esta semana no sabemos cuánto va a durar, porque todavía no la hemos grabado. Así que, el postre, los suscriptores y los patreons, nos vemos ahora en, nada, cosa de diez segunditos, la outro, pipipipipi. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!